Pues nos has metido en un lío porque ahora nos van a echar la culpa a nosotras. En la década de los 60, época de oro del cine mexicano, Gilda interpretó junto a los mejores actores de entonces diferentes roles en México, Te crees muy hombre, ¿verdad? Puerto Rico Para los americanos, América es lo mejor Y Nueva York Total 13 películas he hecho. Gilda Miros, baluarte de la radio hispana en Estados Unidos, se ha destacado como periodista, escritora y actriz en el cine, el teatro y la televisión. Aquí yo hice historia, quizá no en este estudio, pero en Spanish Broadcasting System fue la primera emisora que hizo Vivo, un programa de costa a costa en los Estados Unidos. El programa que tenía Gilda amorosamente marcó drásticamente en las vidas de los hispanos. Usted fue la que abrió el camino para personas como yo. Sí. Ay, qué lindo que digas eso, pero te agradezco. Hay muchas de nosotras, como ahora en el Museo Smithsonian, se presentaron siete de distintos países que abrieron camino. Además de que es un honor, es un privilegio. Hemos pasado por la actuación, la radio, la televisión, aprendió a doblar, a cantar, a bailar, ¿verdad? Y ahora estamos escribiendo libros, diez libros a publicar. Diez tengo publicado. Gilda, a sus 85 años, continúa siendo una mujer imparable. Mi madre es una pionera, es una aplanadora, nadie la para. Tiene muchos proyectos que el público, el mundo, van a disfrutar pronto. Ella tiene mucho que hacer. Ahora se ha modernizado y a través de su teléfono tiene su podcast. Aprendí cómo grabar con el teléfono, editar con el teléfono, usar entrevistas mías del pasado y luego para Spotify o Apple o quien sea. ¿Tiene algún sueño por cumplir? Sí. Quiero producir una obra teatral musical que cuenta la historia de cómo llegó la música latina a Nueva York. ¿Cuál es para usted la clave del éxito en la vida? La fe, la esperanza y la caridad. Sin fe no puedes hacer nada, no te puedes levantar. Esperanza de que algo mejor viene y que tú puedes hacerlo. Hacer la caridad amando al prójimo y compartiendo con ellos. ¿Usted tiene algo muy peculiar? ¿Qué es esa despedida como se despedía de la radio? ¿Me la regala? ¿Cómo no? Amorosamente. Les habló Gilda Miróz. Hasta siempre. Légita Miróz. ¿Cómo no? Gracias.